No me mueve mi Dios para quererte, el cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte. Tú me mueves Señor, muéveme en verte, clavado en esa cruz y escarnecido. Muéveme en verte, tu cuerpo tan herido, muéveme en tus afrentas y tu muerte. Muéveme al fin tu amor y en tal manera que aunque no hubiera cielo yo te amara. Y aunque no hubiera infierno te temiera. Y aunque no hubiera infierno te temiera. No me tienes que dar porque te quiero, pues aunque lo que espero no esperara. Lo mismo que te quiero, te quisiera. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estáis real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Os amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, venida al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya os hubiese recibido, os abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Amén. Amén.